La vacunación es elemental para prevenir la mortalidad y morbilidad por enfermedades que pueden evitarse con la aplicación de un biológico. Por eso, es importante tener al día el carnet de vacunación. La vacunación es una medida importante para evitar que las nuevas y viejas generaciones se infecten y se enfermen de diferentes patógenos y gérmenes que están circulando en nuestro medio de forma muy activa. Muchos adultos solo se han aplicado una dosis de algunos biológicos en toda su vida y no volvieron a reforzarlos, razón por la cual hoy están expuestos a contraer enfermedades como el tétano, la influencia y otros patógenos. Las vacunas han sido tal vez el factor más determinante en la supervivencia de la humanidad en su guerra contra las enfermedades infecciosas. Así que quiero decirles que no pierdan la oportunidad. Cuando llegue su momento, vacúnense e inviten a sus amigos y a su familia para que los acompañen y estén con ustedes en ese proceso de vacunarse todos. Los expertos afirman que en la actualidad se tienen vacunas más efectivas y con menos efectos secundarios. Políticas de la humanidad de la humanidad de la humanidad. Gracias.